Las líneas de acción que se han dado desde el experimental de Manfredi, de que son líneas de fuerte impacto porque son cuestiones de manejo, tecnológicas y también interacción con el problema de mejoramiento como para empezar a interactuar. Pero desde el punto de vista del manejo, nosotros hemos tratado de atacar líneas bien groseras, bien macros, como pueden ser sistemas de rotación, tipos de labranza, cómo se comporta el cultivo maní frente a esos ambientes, cómo se comporta el cultivo maní frente a fechas de siembra, frente a distanciamientos entre hileras. Estamos tratando de incorporar modelos de simulación para acelerar más lo que son, anteponernos a lo que son los problemas y las posibles respuestas que puede tener el cultivo de maní frente a una situación X. Y por otro lado, desde el experimental de Manfredi, lo que se ha hecho es una fotografía de cómo ha ido avanzando el mejoramiento genético en cuanto a las respuestas ecofisiológicas y desde allí saber en dónde estamos parados una vez que le pusimos números a esa respuesta y hablar con el mejorador y decir, bueno, mejorador, creo que tenemos que ir por acá, creo que tenemos que mejorar este rasgo, este comportamiento, etc. Cuando se piensa en el cultivo de maní, se tiene un mal concepto por cuestiones y errores principalmente, creo yo, de manejo. Sí, acá hay que partir de una cuestión que es muy básica. Cualquier cultivo, por ejemplo, cualquier especie que se hace en monocultivo es mala. Y eso no es un problema, no es una responsabilidad, únicamente el maní. Entonces, el cultivo de maní, ya hace tiempo venimos investigando, ha tenido que incorporarse a un sistema de punta, a un sistema en donde implica rotación de cultivo y en un sistema en donde implica de tratar de roturar lo menos posible el suelo. Y por eso es que hablamos de sembrar directamente el maní, hablamos de siembra directa, por más de que, bueno, tengamos que roturar el suelo a la hora de arrancar, eso es, bueno, es una constitución de la planta. Pero lo que nosotros promocionamos es que el cultivo de maní tiene que volver a la parcela originaria cada tres años, no hacer monocultivo, y tratar de hacerlo bajo siembra directa. Y eso tiene su beneficio. Primero, de que vamos a empezar a mitigar contra esa mala propaganda que tiene el cultivo de maní. Y segundo, de que está comprobado que el cultivo de maní, cuando ponemos un buen antecesor, por ejemplo, el maíz, y cuando hable buen antecesor, me estoy imaginando una gran cantidad de rastrojos en superficies que permita de que no se evapore el agua del suelo, por lo tanto es agua que va a quedar para el cultivo de maní. Y cuando estoy pensando en un cultivo de maní bajo siembra directa, que no estamos roturando el suelo, son ventajas con creces, ¿no es cierto?, de que se traduce después en el rendimiento. Y de esa manera yo creo que es el camino que en la medida de que los productores y los empresarios puedan empezar a planificar y hacer esos sistemas productivos, creo que con el tiempo la mala propaganda que tiene el cultivo de maní se va a ir atenuando. Yo siempre digo que las otras especies, como la soja y el maíz, tienen un mayor número de herramientas a la hora de enfrentar, cuando nos tenemos que enfrentar frente a situaciones críticas. Situaciones críticas, por ejemplo, cuando tenemos que cambiar la fecha de siembra por X causa. Y entonces, bueno, la idea es empezar a evaluar cómo repercuten esas fechas de siembra a medida que nos retrasamos, cómo cae el rendimiento, o a medida que nos adelantamos, cómo aumentan, por ejemplo. Y que si tenemos que retrasar la fecha de siembra, y si sabemos de que se produce caída del rendimiento, tenemos que tener otro fusible, otra herramienta, para poder mitigar esas caídas del rendimiento. Y bueno, son resultados preliminares, investigaciones preliminares de tan solo un año y hechas bajo condiciones de riego. Esto demanda mucho más investigación, de años con mayor profundidad. Pero lo que sí uno puede ver en estos resultados preliminares es que si yo tengo que salir a sembrar tardíamente, no podemos mantener el sistema de la densidad, del distanciamiento convencional, que es a 70 centímetros entre hileras de planta. Porque eso, según los resultados que nos dan, caen los rendimientos. Una manera de amortiguar eso es achicar el distanciamiento, 52 centímetros. Alguien del ambiente maninicero podrá decir, sí, no, bueno, pero las arrancadoras no están hechas para 52. Bueno, eso, yo soy ecofisiólogo. Los que se dedican a la parte de fierros, a la parte de maquinaria, ellos son muy inteligentes en donde podrán saber a generar maquinaria de que puedan ser arrancados a 52. Por lo tanto, resumiendo y volviendo a una cuestión de que vos me preguntabas inicialmente, las fechas de siembra. Históricamente se habló de que la primera quincena de noviembre era la fecha óptima. Y es verdad, yo no estoy diciendo que no. Pero con el avance y la tecnología como avanzado en cuanto a los fungicidas, los curas semillas, corremos con una ventaja de que podemos un poco más adelantarnos la fecha de siembra, por más que el suelo esté un poquito más frío. Ese trabajo se debe encargar del cura semilla en cuanto a proteger más esa semilla que está esperando una mayor temperatura. Pero lo que uno puede recorrer en el campo habitualmente, cuando ve el mani guacho, en cuanto empiezan los primeros calores en octubre, ya están emergiendo las plantas de mani del año anterior. Entonces es el indicio de que todo ese grano ha estado, por ejemplo, enterrado y sobreviviendo y pasando heladas durante el invierno, y después cuando se dieron las condiciones, sin cura semilla y sin nada emergió. Entonces, una pregunta de que yo tiraba era de que, miren, gente, nosotros los... La fecha de siembra que nosotros estuvimos evaluando, los principales rendimientos, los mejores rendimientos, se dan a mediados o fines de octubre. Entonces hay que animar a adelantarse un poco la fecha de siembra, sin hacer locura, obviamente. Si el suelo está tremendamente frío y lo tenemos anegado, lo que sea, no podemos salir por una cuestión de recetas, salir tempranamente. Pero en la medida que se pueda adelantar la fecha de siembra, mejoran los rendimientos. Y vuelvo a decir, y si tenemos que retrasar la fecha de siembra por X causa, bueno, los primeros indicios dirían de que podemos empezar a achicar el distanciamiento para amortiguar esa caída del rendimiento.